El mundo de los dinosaurios es un mundo apasionante, el cual nos ha regalado fascinantes criaturas, de las cuales muchas aún están sin descubrir. Hola, mi nombre es Carlos y me dedico a investigar esas criaturas. Acompáñame en este viaje de millones de años en el cual revelaremos todos los misterios que ocultan estos seres. Es representado por una única especie de dinosaurio terópodo, que vivió a finales del periodo Cretácico, hace aproximadamente 75 a 70 millones de años. Medía apenas 2 metros de alto y 6 de largo, con un peso de 500 kilogramos. La única especie, Aleoramus remotus, fue conocida a través de su cráneo y 3 metatarsos recuperados, en sedimentos que alguna vez fueron terreno inundable en Mongolia. Sus relaciones con otros géneros de tiranosauridos son inciertas, pero los expertos afirman que el Aleoramus está emparentado con el contemporáneo Tarbosaurus, o inclusive un ejemplar juvenil de este género. En la franquicia de Jurassic Park, el Aleoramus es uno de los tantos dinosaurios que fue escogido para integrar la fauna de Jurassic Park, Operación Genesis, pero fue recortado antes de la publicación del producto. También podemos ver su silueta en el mapa interactivo de Jurassic World. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el momento, si te ha gustado regala un like, comenta, suscríbete si aún no lo has hecho, comparte el video con todos tus amigos, ya que esto me ayudaría para seguir haciendo contenido para el canal. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.